No fui bien como ves, escribí, siempre en cada papel todo lo que sentía No me preocupé por no ser tan querido, ni tampoco por lo que el hater decía Busqué nuevas melodías cada día y cometí un par de cagadas Me inspiraba cuando alguien me decía que no llegaría a nada Mi camino no fue fácil, pero ¿quién soy yo para quejarme ahora? Si yo sé muy bien lo que es ser poco conocido y también una moda Rompí los esquemas, jugué con el fuego que quema y lo hice sin temor Más de 20 temas en cada maqueta, escritos con todo el cariño y amor Cada día un poco mejor, aposté por mí y hacerte sin saberlo Llegar a cien mil no podía creerlo, superé el millón, quizás solo era un sueño Flipé solo con verlo, empecé con el grabador de Windows Toque en sala, sin un puto micro, pulmón limpio, en algún garito de mierda Tope con grupos y clubisterda, no me regalaron nada, nada Yo me lo guise todo, muchos buscan la fama, pero el éxito viene solo Todo lo que hablaba lo guardaba y lo que ganaba lo invertí en mi futuro Mientras los demás solo se drogaba, yo ni bebía alcohol, solo hacía rap puro Vengo desde abajo y tú no sabes por lo que pasé Pienso en el mañana, toca dejar atrás el ayer Esto no es un trabajo, me relaja hacerlo por placer Guardo como lo empaño el micro con el que empecé Vengo desde abajo y tú no sabes por lo que pasé Pienso en el mañana, toca dejar atrás el ayer Esto no es un trabajo, me relaja hacerlo por placer Guardo como lo empaño el micro con el que empecé Nunca me avergonzaré de mostrarme tal y como soy Os cuento el pasado, espero el futuro y sigo con ganas del hoy Muchos me piden consejo, muchos preguntan cuál debe ser mi secreto soñar Porque si te lo proponen estoy seguro que tú también puedes volar Siendo el nostalgia cuando recuerdo mis inicios en esto Sin medios, con ganas, sin pases ni balas, sin miedo a nada Estaba seguro de conseguir ese puesto Dispuesto a dar el golpe, me hizo fuerte, golpes por lo que soporte Nos costan de dar esfuerzo, aporte y nadie tumbó No hay truco del top ten en boca de tantos como deporte Entras, torno bipolar, perdí el norte Reset pa' volver a empezar porque solo es el rap lo que me hace soporte Cause amor y mucho rechazo, me lanzaron huevos y algún botellazo Pero eso queda atrás, yo cambié el rap además Dice que esta música fuera muy bajo, es por tu trabajo, sudor y constancia Es original y busca la elegancia Lucha por tu sueño, cre en ti, que nadie te hunda bien Sin ser feliz, de vital importancia Es mantener en el suelo los pies, de perseverancia Se meten contigo, no tiene importancia Porque todos solo hablan desde la ignorancia Vengo desde abajo y tú no sabes por lo que pase Pienso en el mañana, toca dejar atrás el ayer Esto no es un trabajo, me relaja hacerlo por placer Guardo como lo empaño el micro con el que empecé No olvidaré quién soy, ni de dónde vengo Siempre valorado, todo lo que tengo Si caigo, levanto, lo intento, lo haré por supuesto Hay que ser humilde y honesto, los pies en el suelo Bien puestos, mirando hacia el cielo No soy como el resto, lo sé, no tengo miedo De mostrar lo más profundo que se encuentra en mi ser Gracias Dats por recomando, también dar las gracias a Soma Joliatzus a mi patria, a mi madre, a mi hermana Por ellos mi rap ilusiona A cada colabo y a todos mis fans A aquel que se fue, a todos los que están A todos aquellos que siempre me odiaron Porque ellos forjaron a alguien que no se rendirá Vengo desde abajo y tú no sabes por lo que pase Pienso en el mañana, toca dejar atrás el ayer Esto no es un trabajo, me relaja hacerlo por placer Guardo como lo empaño el micro con el que empecé Vengo desde abajo y tú no sabes por lo que pase Pienso en el mañana, toca dejar atrás el ayer Esto no es un trabajo, me relaja hacerlo por placer Guardo como lo empaño el micro con el que empecé